De Tuchpan hasta Chomotlán Llegando al mero Chomotlán El agua estaba clarita Buseamos con mucho afán Buscando los lentes de Anita Anita es un estudiante Que en Veracruz se paseaba En una tarde bonita Con sus sobrinas jugaba Pero quien iba a pensar Que la lancha se la deara Anita hizo un gran esfuerzo Aunque sentía que se ahogaba Sacó primero a Chuchú Que andaba debajo del agua Después sacó Fernandita Ya casi no respiraba Fernandita agradecida No cuenta donde quiera que anda Anita es un estudiante Que en Veracruz se paseaba En una tarde bonita Con sus sobrinas jugaba Pero quien iba a pensar Que la lancha se la deara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!